Evo Chávez está ahí para proteger a Evo Morales, dice, y don Evo Morales es el principal actor de la llamada ejecución extrajudicial del Hotel Las Américas, por lo que dice el informe de la CIDH. Gary Prado dice que, en todo caso, si hay que negociar con Evo Chávez, ni hablar. Y que se tenían que ir a un juicio con el Estado ante la Corte de San José de Costa Rica. Leí y releí la convocatoria y en ninguna parte dice que la reunión es clandestina, es secreta, es encubierta. Puede ser, y reconozco, que el contenido de la reunión, vale decir, los acuerdos o las discusiones tengan carácter reservado. Pero el hecho de la reunión, desde ningún punto de vista, era algo secreto. No puede, el Estado actuar en secreto. Entonces, es una excusa, y detrás de esta excusa yo veo la mano negra del Procurador General, Wilfredo Chávez, quien está de responsable de reparar los daños y de responder ante la CIDH por las violaciones a derechos humanos cometidas. Pero, es el abogado de Evo Morales, es el jefe de la hija de Evo Morales, que trabaja en la Procuraduría, y fue ministro de Govigerno de Evo Morales cuando se desarrollaron las audiencias conclusivas del caso de supuesto terrorismo. Entonces, obviamente tiene un interés marcado, y no es ético que sea él el responsable de llevar adelante esta gestión de búsqueda de una solución amistosa. Claro, él debería apartarse del cargo porque él no puede ser la persona que gestione las observaciones, las recomendaciones de la CIDH, siendo que él es uno de los responsables. Entonces, obviamente, él parte el montaje del caso de terrorismo, entonces no puede ser él la persona que conduzca la reparación de los daños. ¿Usted es siendo juez y parte? Absolutamente, juez y parte. Está abusando de una condición de funcionario público, pero no es casual que esté ahí. O sea, lo pusieron ahí precisamente para defender a Evo Morales. Si a mí me toca, como abogado de una de las víctimas, tener una reunión con la CIDH, o perdón, con la Procuraduría, yo les voy a decir con este señor que no me voy a reunir, ni con ninguno de los funcionarios que dependa de él. Hablamos ahora de un tema que está siendo comentado, tratado en diferentes círculos, y es el tema de impuestos nacionales. El viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, habló hoy sobre este tema. Dijo que el decreto supremo 4850, que reglamenta la ley 1448, tiene el proyecto migrar, dijo la tributación por concepto de IUE, impuesto a las utilidades específicas, de los profesionales independientes, abogados, médicos y otros oficios. ¿Para qué? Para que te buten a partir del 1 de enero del 2023 en el RCIVA. Esta medida fue resultado, dijo, de la demanda de estos sectores, dice. El Supremo, perdón, tiene por objeto, y la ley lo señala así, migrar la tributación por concepto de IUE, de los profesionales liberales, es decir, abogados, médicos, contadores, que seguro conocemos muchos, que antes tributaban en el IUE, ahora, a partir del 1 de enero, lo tributen en el RCIVA, en el régimen complementario del IVA. Es una migración. Ya no van a tributar en el IUE, y van a tributar en el RCIVA. Esta medida que hemos impulsado ya desde el año pasado, como les digo, en una ley, la ley 1448, que salió en julio del año 2022, la hemos reglamentado en este decreto. Esta ley, este decreto supremo, es resultado, y esta ley también es resultado de la demanda que hemos tenido de estos sectores de profesionales que nos pedían que ellos puedan tributar y tengan un tratamiento similar a una persona natural y no a una persona jurídica, como una empresa. Por lo tanto, ya, pásenos de la tributación del IUE, del Impuesto a las Tres de las Empresas, queremos tributar bajo el RCIVA. Un diputado de Comunidad Ciudadana, el señor Roca, a su estilo, ¿no?, mentiroso, está basado en mentiras, señala que a partir de este decreto supremo, y dice, descuidismo tributario, ¿no?, es para que todos que hacen comercio por la vía digital, tributen. Quienes realicen ventas de productos por MailPraise o QR y reciban transferencias a la banca virtual, ¿no?, también paguen así un 13%. Y un diputado, totalmente, ¿no?, con una opinión sesgada, malintencionada, de crear incertidumbre en la población, sale con estas afirmaciones. Tema sensible, ¿no?, y espinoso. Vamos a Potosí, donde continúa en el limbo el caso de las 41 ambulancias, las ambulancias fantasmas, porque no han llegado al país, dice, ¿no? Pero sucede que este caso ya se cae de maduro. Este caso de las ambulancias fantasmas llega a una fase decisiva. El asambleísta Jaime Flores, que es parte acusadora en este caso, dijo que en estos días el tribunal que atiende esta causa tendrá que, ya no puede mirar para otro lado, va a tener que tomar una decisión. Y va a tener que pronunciarse si acusa, si lo va a acusar al gobernador, o si al contrario le da sobreseguimiento al gobernador de Potosí, Johnny Mamani. Todo esto en el marco del caso de la adjudicación fallida de las 41 ambulancias, aunque en los papeles, la gobernación había certificado que estas fueron recibidas, todo ok, y cuando se abrió el paquete estaba lleno de sorpresas. Las ambulancias nunca habían llegado, había falsedad material, falsedad ideológica, hizo instrumentos falsificados, el resto ya se pueden imaginar. El NIT que habían utilizado para hacer la compra era un NIT que se habían prestado de un taller mecánico, o un taller, de lo que sea, pero era un NIT prestado. Entonces, ahora el tribunal llega a una fase culminante. ¿Qué va a hacer? ¿Va a acusar? ¿O va a dictar sobreseguimiento? Y las ambulancias se irán volando, así como el carrito ese que aparece en Papá Noel, ¿no? ¿Qué es eso del gobernador? Por favor. En realidad, el tema del gobernador en su primera fase está llegando a la culminación, tomando en cuenta de que el gobernador fue imputado y notificado con la imputación el pasado mes de julio, a fines de julio. Y si desde esa fecha, creo que fue el 28 de julio, contamos seis meses, el 28 de enero estaría terminando el plazo para el Ministerio Público, para que pueda emitir una resolución final fundamentada. Puede ser una resolución de acusación o de sobreseguimiento. Si es de acusación, que tendría que ser lo más lógico, tendrá que ingresarse al juicio oral y contradictorio para que el tribunal que conozca el caso pueda dictar una sentencia en contra del gobernador. Si es de sobreseguimiento, ¿qué quiere decir? Que lo estaría exonerando, lo estaría liberando de los cargos y el gobernador tendría que salir absuelto, es decir, libre. Nosotros no creemos en esta segunda hipótesis porque existe un documento que demuestra la resolución contraria a la Constitución y a las leyes, es decir, que innecesariamente el Ministerio Público se está tomando mayor tiempo cuando la prueba ya existe en contra del señor gobernador. Dejamos las ambulancias de Potosí, estamos en Santa Cruz donde el capitán de bomberos de Santa Cruz y Carlos Canaviri. Dijo que en la noche de este martes atendió la unidad de bomberos atendió un llamado por incendio en las oficinas de la Contraloría General del Estado que se encuentran ubicadas en el segundo anillo y avenida alemana. Hasta el lugar se desplazó un carro bombero, el fuego fue controlado, dijo. Al promediar las 10 y 20 y 10 y 40 de la noche el día de ayer hemos recibido reportes sobre un incendio al interior de la Contraloría General ubicado sobre el segundo anillo de la avenida alemana. Inmediatamente se destacó una dotación de bomberos más una ambulancia para que puedan acudir a la emergencia. En el lugar se tomó contacto con personal de resguardo, la policía estatal, quienes informaron sobre un fuego incipiente al interior de lo que serían los ambientes de recepción de la Contraloría, un ambiente de 5 por 4 aproximadamente, el cual había sido ya controlado por personal de seguridad haciendo uso de un agente extintor. Dentro de los daños que se han registrado tenemos lo que son más que todo material de escritorio, lo que son muebles, escritorios, papelería, documentos a consecuencia del incendio que se ha visitado. No tenemos daños personales o personas heridas. Ya sobre las causas se va a llevar a cabo lo que es una verificación del lugar juntamente con personal de la FECC y la Fiscalía Departamental a objeto de establecer cuáles habrían sido las causas. Sin embargo, no se descarta ya que de manera preliminar se tiene conocimiento de que personas a bordo de una motocicleta habrían irrumpido en las instalaciones y habrían utilizado un artefacto incendiario para provocar el mismo. A otro tema hablamos ahora del abogado Rommel y Pamo es abogado de un joven Eynard Taruisi. ¿Qué pasó con este joven? Este joven fue detenido cuando fue a entregar algunas pertenencias de este funcionario de impuestos nacionales de apellido Tellería, Jorge Tellería, quien denunció secuestro, tortura y otra serie de violación a sus derechos. El funcionario de impuestos nacionales fue luego trasladado a la ciudad de La Paz. El abogado que defiende a este joven de nombre Eynard Taruisi dice que su cliente encontró estos efectos personales del funcionario agredido de impuestos nacionales y su pecado fue entregarle estas cosas cuando fue detenido. Dice que su cliente no tiene nada que ver con los delitos que se le imputan o que se le acusan como tortura, agresión, lesiones y otros delitos penales. La defensa técnica legal del ciudadano Eynard Taruisi Tapora, el cual es un ciudadano inocente inculpado injustamente por un supuesto hecho de privación de libertad, secuestro, robo agravado y lesiones graves y leves, lo cual evidentemente es un hecho que está investigando el Ministerio Público contra un ciudadano que presuntamente sería un funcionario público de impuestos nacionales. Lo extraño de esto y lo llamativo es que nuestro patrocinado en un acto de filantropía y de honestidad él conversó con algún allegado de esta supuesta víctima a objeto de devolver una pertenencia y al momento de devolver la pertenencia es que la policía boliviana actúa de manera desmesurada, desmedida, sin objetividad y bueno, da algunos elementos que creemos y cuestionamos como defensa técnica que no son los hechos concretos a objeto de que el Ministerio Público pueda ser objetivo. Nosotros estamos asumiendo la defensa a partir de hoy día, hemos revisado justamente la documentación pertinente, hay una apelación incidental pendiente, sin embargo, ya estamos realizando los actos procesales a objeto de poder esclarecer el hecho, porque de verdad que se tiene que investigar, se tiene que dar con los verdaderos autores, es más, tenemos el conocimiento por parte de la familia de que nos ha noticiado y hemos revisado en el Ministerio Público que existen dos personas más implicadas en este caso y esas otras dos personas que indican que no conocen a mi defendido. Cambiamos de tema, hablamos ahora del bloqueo que hay en Paila, ¿no? Se llama Paila. Un bloqueo que está allí desde el... ya lleva creo que como 10 días o un poco más. Pero sucede que en este momento hay tensión allí en el municipio de Pailas porque hay los que mantienen el bloqueo férreo ahí y revisable y al otro lado están las llamadas organizaciones sociales que quieren levantar el bloqueo. Hay tensión porque unos están a un lado en un costado y otros al frente y están dispuestos a marchar sobre los bloqueadores y los bloqueadores están dispuestos a defender su trinchera allí manteniendo el bloqueo. La policía está... Algunos efectivos policiales están al medio tratando de... Precisamente de esa tarea tratando de mediar tratando de que se dé un poco más de tiempo mientras llega refuerzo para tratar de impedir que aquí la sangre llegue al río por decirlo así tratar de impedir que que pueda darse un enfrentamiento que al final termine costando vidas y lastimando mucha gente. Estas son las imágenes de este Pailón. Creo que tenemos el relato de un periodista que está ahí en la zona por favor adelante escuchemos. Regresamos nuevamente a nuestra transmisión en vivo desde Pailón donde se vive una tensa situación en este momento hay dos grupos acá uno que quiere desbloquear que son comerciantes y mototaxistas de esta población y acá al otro lado están los bloqueadores que están a once días con hoy miércoles y bueno hay una situación un poco tensa acá que se está dando en este momento vean allá el otro bando está la policía hay cinco personas cuatro personas que de ese grupo que quieren conversar con este grupo acá para ver las soluciones a este conflicto que se está dando por el bloqueo que va durando once días entre las exigencias que tenían es que se deje pasar las ambulancias el tema de salud que se está dejando pasar se está dejando pasar el abastecimiento se está dejando pasar el ganado el abastecimiento para toda la población para toda la chiquitanía también esas son las exigencias que este grupo de comerciales se habían pedido que se está dejando y hoy ayer vieron un comunicado que daba 24 horas para que se desbloquee se ha cumplido a hoy a las 9 de la mañana se ha cumplido las 24 horas y no se ha dado con esta con este comunicado el bloqueo continúa acá como ustedes pueden ver hay gran cantidad de personas aquí también a propósito de ese bloqueo habían dos bloqueos uno en Pailón y otro en la localidad Roboré en la ruta bioceánica que une Bolivia con Brasil digamos los puertos del Atlántico con el Pacífico a través de esta ruta se confirma en Roboré que el bloqueo que había allí en Roboré muy cerca a la entrada a la capital de la provincia se levantó ayer a las 6 de la mañana primero se levantó como un cuarto intermedio con la promesa de que volverían a cerrar el paso allí a las 6 de la tarde pero en el devenir de las horas concejales y empresarios y gente de las instituciones de la zona llegaron a la conclusión de que debían levantar definitivamente este paro en razón de este bloqueo en razón a las consecuencias económicas que estaban castigando la región muy venía menos después de 36 días de paro por lo que definitivamente sin hacer mayor ruido se había suspendido definitivamente el bloqueo allí en la casi a la entrada de Roboré capital de la provincia con este con esta medida la ruta bioceánica Bolivia-Brasil quedaría expedita salvo el bloqueo en Paila sin embargo vean ustedes la astucia y la estrategia de los de los transportistas de alto tonelaje de los camiones el llamado transporte pesado han determinado que utilizan la ruta bioceánica en la bifurcación que hay para ir hacia Santa Cruz o el Beni los transportistas del transporte pesado internacional se van como yendo hacia el Beni llegan hasta la localidad de Pailón los Toncos y entonces ahí dan la vuelta van por esa carretera cruzan el puente que hay en Puerto Banega se llama llegan a Okinawa y salen de esta forma cerca de la entre Montero y Guavirá y siguen por la ruta que está expedita la ruta antigua Santa Cruz Cochabamba y siguen su ruta a puertos del Pacífico eso ha determinado el movimiento de la economía vuelva a resurgir en esta carretera bioceánica y el punto de conflicto en este momento está en Pailón donde han visto ustedes las imágenes volvamos a las imágenes de Pailón por favor hay dos grupos que están frente a frente en este momento el grupo que mantiene el paro el bloqueo ahí en la zona y que no están dispuestos aparentemente a levantar esa medida y al otro lado están gente de las llamadas organizaciones sociales que habían dado un plazo de 24 horas atrás dieron un plazo de 24 horas para levantar el bloqueo como no se ha levantado están allí amenazando con ir a levantar ellos mismos el bloqueo eso significaría un enfrentamiento entre los que están bloqueando y los que quieren levantar el bloqueo insistimos en estas imágenes de Pailón este mediodía donde la policía está allí intentando que lleguen refuerzos para evitar una posible confrontación que pueda dejar saldos que puedan ser realmente lamentables de los bloqueos a propósito de algunas fracciones que se dieron tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho el director de Vías Bolivia Emilio Zulita dijo que en el transcurso de hoy la dirección jurídica de Vías Bolivia va a presentar una querella penal en la fiscalía de Santa Cruz contra el presidente del comité cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo y los miembros de la unión juvenil cruceñista por los presuntos delitos de daño económico al Estado acusándoles de responsabilidad en la quema de cuatro retenes de peaje y la pérdida económica de unos siete millones de bolivianos al no permitir el cobro de peajes en esas rutas en esas rutas festivizar la presentación de la demanda de la denuncia penal a los autores materiales intelectuales por la quema de nuestros retenes de peaje en el departamento de Santa Cruz ayer hemos mostrado la demanda correspondiente y hasta lista he autorizado a mi director jurídico que hoy va a presentar en una conferencia de prensa en el departamento de Santa Cruz tienen que pagar por el daño económico del Estado más de siete millones de bolivianos hemos perdido en recaudación y también nos los han quemado hemos perdido casi un millón de bolivianos en la pérdida de los quemas de los cuatro retenes eso no puede quedar imponer tiene que hacer la investigación hay el autor intelectual es pues calvo calvo y además autorizó no es cierto el presidente de la unión juvenil crucinista tiene sus vándalos correspondientes que lo han quemado permanentemente que lo han presentado posiblemente ahí en la investigación va a saltar no es cierto el comité cívico del municipio de San Carlos porque ahorita ellos están cobrando peaje entre 180 bolivianos y 50 bolivianos de peaje en el retén de San Carlos y eso no está autorizado de acuerdo a la norma solamente vías bolivias autorizadas para cobro de peaje en la red vial fundamental vamos al final de este resumen informativo de esta primera media jornada les agradecemos mucho por su atención y les dejamos con el resumen de nuestro suministro